La historia de Jan es el resultado de la grabación de la vida de un niño con síndrome de Down durante seis años. Hoy acudimos al preestreno para conocer más sobre ella. Es un sueño esto, estar aquí y haber conseguido hacer la película es muy emocionante. ¿Qué creéis que nos va a enseñar la película? Bueno, enseñar, no sé, la única pretensión de la película es contar una historia, o sea, la historia de Jan, pero bueno, cada uno sacará sus conclusiones y no sé si le sale algo. ¿Cómo se os ocurrió escribir el blog, hacer la película? ¿Cómo fue todo? Pues nada, desde el principio cuando me enteré que Jan tenía síndrome de Down, pues empecé a escribir un blog para contar toda esta historia, sacar todos esos miedos. Y bueno, eso se convirtió luego en una película y bueno, lo he ido grabando durante seis años y bueno, pienso que es una historia de aceptación, de superación, que puede ayudar y simplemente regalar, ¿no? Contar una historia, abrir nuestro corazón y contar esta historia, ¿no? ¿Cómo puede ayudar a los niños con síndrome de Down que desde pequeños se les eduque desde el positivismo, desde la normalidad? Bueno, yo creo que más que a ellos es a la sociedad a la que hay que educar. Los niños con síndrome nacen totalmente puros y sin prejuicios. Lo que hay que intentar cambiar un poquito es la mirada hacia el síndrome de Down para que, bueno, para que realmente se consiga una inclusión real en la sociedad. Claro, ¿crees que va a hacer que la sociedad integre mejor a estas personas con estas características? ¿Puede contribuir? A normalizar, sobre todo, a normalizar el tema, que la gente lo conozca y por supuesto eso ayuda, ¿no? A que se integre mucho más. Es un pequeño grano de arena. Hacen falta muchos para cambiar una sociedad, pero quizás el conocer un poquito más algo que, mi amor, espera. Sí, está la tía Silvia ahí, ahora vas. ¿Te ha gustado hacer la película? Sí. ¿Quién es el protagonista? Sí, es esta. ¿Quién es el actor? Yo. ¿Quién es el actor? Sí. Y encima se estrena el día de tu cumpleaños. El día de los. ¿Cuántos años cumplas? Sí, siete. Siete. Vengo, te bajo porque pesas muchísimo, mi amor, y con tacones no sé cómo. Pues esperamos que nos guste mucho la película y enhorabuena. Gracias por hablar con nosotros. Gracias por venir. Gracias. Yo creo que hoy el síndrome de Down, en principio, no tiene por qué estar mal visto en la sociedad. Lo que pasa es que posiblemente, pues que cuanto más se haga para integrarles, mucho mejor. Pero bueno, yo no tengo ningún sentimiento de que la sociedad está en contra del síndrome de Down. Al contrario, siempre ha sido muy de positivismo. Lo que pasa es que esto yo creo que es una experiencia súper bonita de ver seis años de la vida de un chaval y cómo su familia se desvive, se lo pasa bien con él y cómo al final es tan normal como nosotros. Es distinto, yo soy distinto a ti, soy distinto a este señor que tiene la cámara, pero somos todos seres humanos, niños, mayores, adultos. Estas cosas siempre nos enseñan que los demás están muy más cerca de nosotros de lo que pensamos, ¿no? Y que se puede estar cerca de la gente sin tampoco ser nada especial. Y sobre todo te da mucho conocimiento. Conocimiento de todas las partes complejas que tiene el ser humano. Y que no todos tenemos por qué ser iguales, porque no lo somos, de hecho. Hace poco hubo un de los primeros síndromes de Down en España que se sacó su título universitario y hablaba de sus problemas. A mí me emocionaba oírlo porque las barreras que había tenido que superar eran muchas y aún así veías a una persona positiva, fuerte y eso es por la normalización un poco que su familia le quiso dar a su situación. A veces nos acercamos con nuestros problemas, con tonterías o le damos demasiado valor a la queja y al malestar, ¿no? Cuando hay cosas realmente bonitas y que a lo mejor lo que puede parecer en un principio no tan bueno, a lo mejor puede llegar a serlo. Depende de cómo te tomes las cosas, ¿no? Creo que lo que han hecho ha sido una labor muy buena para otros padres que estén en su situación y para hermanos, para niños, para que todos tengamos conciencia que son seres sensibles, que son seres que pueden caminar solos algún día en la vida y que estamos aquí para apoyar. Deberían de estar integrados ya en la sociedad y tener un sitio, un sitio donde vivir, un sitio donde trabajar, un sitio donde estudiar y que la gente no los mire con cara extraña porque son seres humanos igual que todos, al contrario, tienen un don, que es el ser Down, ¿no? Tener el síndrome de Down. Tener el síndrome de Down. Gracias por ver el video.